que lo habían hackeado a la red X, en realidad, X o Twitter. Todavía mucha gente acá le sigue diciendo Twitter, algunos llamamos Entel, todavía las compañías telefónicas de Argentina. Así que imagínate, son marcas que cuestan despegarse. Bueno, en realidad lo del hackeo es una acusación que le vino como anillo al dedo a Donald Trump. ¿Por qué? Porque esta entrevista que ayer mantuvieron, que Donald Trump dijo es la entrevista del año, pero que en realidad fue una charla de amigos, que se mantuvo en la sección Spaces o Espacios de Twitter o de X, que en realidad fue un podcast porque no se vieron imágenes. Las imágenes que estamos viendo son más bien recreadas o son de archivo porque fue solo de audio. Bueno, ¿por qué hablamos de hackeo? Porque se demoró 45 minutos después de lo estipulado para las 9 de la noche hora argentina porque tenían problemas técnicos. Y que dijo Trump, ni corto ni perezoso, ah, fue la República Islámica de Irán que nos empezó a hackear. Yo tengo pruebas, dijo Trump, de que constantemente Irán está intentando interferir en la campaña electoral, como en su momento también interfirió Rusia, votó de una causa por eso. Pero bueno, no hay en realidad nada probado. Son palabras de Trump. Bueno, ¿qué pasó en esta entrevista, en esta charla de amigos, como la describieron todos? Se esperaba que tuviera 8 millones de seguidores y tuvo solamente 2 millones 200 mil. ¿Esto por qué? Por esto que les contaba recién, porque muchos se quedaron colgados escuchando y no venía, no venía, no venía y abandonaron la red. Pero de todas maneras, el objetivo era hacer campaña para un Donald Trump que viene bastante golpeado por las encuestas, dado que desde que se bajó Joe Biden, desde que bajó su candidatura a la reelección, empezó a perder mucho apoyo. Y ahora en el promedio de encuestas, Kamala Harris le lleva entre 2 a 4 puntos, sobre todo en los estados clave que tiene que ganar. No, Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Pero también está peleado en una zona muy republicana como Arizona o aquí desde donde les hablo, Georgia. Bueno, pero hablaron de todo. Y a que no sabés, Sergio, a que no sabés, Noelia, a quién nombraron en medio de la conversación. Es fácil, la adivinanza es fácil. Sí, sí, sí. ¿Al presidente? Sí, al amiguito, al amigo en común que tienen los dos, al presidente Javier Milley, de quien Donald Trump dijo, escuté, porque lo dijo así, I have heard, dijo en inglés, que le está yendo mejor a la Argentina y que el ajuste hizo un buen ajuste porque la inflación está bajando, dijo. No lo veíamos a Elon Musk, pero de alguna manera sentía que no iba a estar en contra. Los dos son amigos de él. Aunque, bueno, en el momento en que lo vio Javier Milley a Donald Trump, estaba en mejor situación en las encuestas. Era candidato todavía a Joe Biden y había más posibilidades de que ganara. Hoy esas posibilidades faltan mucho todavía y es una campaña electoral, pero lentamente parecen ir diluciéndose. Muy bien, excelente panorama. Te mandamos un abrazo y te esperamos mañana.